Radio Educación presenta Diabetes y Yo Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más Propuestas para lograr una mejor calidad de vida Influenza, COVID y diabetes Muchas gracias amigos y amigas por acompañarnos en este programa Diabetes y Yo Propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida Nos da mucho gusto que nos reciban todo el equipo de Diabetes y Yo Y estamos acompañándoles por supuesto en esta transmisión Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido Bueno, estamos ya en esta llamada cuarta ola del COVID-19 Están las infecciones a lo más que se da Ya estamos en color amarillo Pero no olvidemos, no olvidemos que también es invierno Y que es época de influenza De estos temas vamos a estar platicando Vamos a abordarlos el día de hoy Y como siempre, antes de presentar a nuestro invitado Esta introducción al tema ¿Sabía usted que no todas las personas con influenza presentan fiebre? Los signos y síntomas de la influenza pueden variar según la edad, el estado del sistema inmunitario y la presencia de otras enfermedades que requieren el uso de medicamentos Vale la pena informar cuál es el cuadro clásico de una persona que tiene influenza Recuerde que pueden presentarse todos o solo uno de ellos Dolor de cabeza, cansancio, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal y moco Como mencionamos al principio, la fiebre no siempre aparece Especialmente las personas mayores de 60 años pueden tener influenza y una temperatura corporal normal La influenza es una infección de vías respiratorias Es de aparición rápida y es contagiosa Está causada por un virus que infecta la nariz, garganta y en algunos casos los pulmones El virus de la influenza puede causar una enfermedad leve o grave Y en ocasiones puede llevar a la muerte La mayoría de los expertos considera que los virus de la influenza Se transmiten principalmente a través de las pequeñas gotas que se producen cuando las personas con influenza Tosen, estornudan o hablan Estas gotitas pueden caer en la boca o en la nariz de otras personas que se encuentran cerca Los niños son los más propensos a enfermarse a causa de la influenza Las personas menos propensas a enfermarse de influenza son aquellos mayores de 65 años ¿Cómo se diagnostica la influenza? Existen diferentes pruebas de laboratorio que confirman la presencia de influenza y el tipo que se presenta Las más comunes se denominan pruebas de diagnóstico rápido de influenza Que detectan partes del virus o antígenos Se llaman rápidas porque arrojan el resultado entre 10 y 15 minutos También existen las pruebas PCR que detectan partes del virus Y las pruebas RT-PCR que son de alta sensibilidad para la identificación de todos los tipos de virus de la influenza La recomendación es que estas pruebas sean indicadas e interpretadas por su médico Para que se dé el seguimiento adecuado Es importante que las personas con algunas de las siguientes enfermedades crónicas Estén muy atentas al desarrollo de influenza Las personas con insuficiencia cardíaca congestiva Asma, enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedad renal crónicas, entre otras Una persona puede contagiar de influenza a otra antes de saber que está enfermo Y también mientras lo está Por lo que vale la pena conocer lo siguiente Las personas con influenza son más contagiosas en los primeros 3 a 4 días después de la aparición de la enfermedad Algunos adultos pueden contagiar a los demás desde un día antes de que se manifiesten los síntomas Y hasta 7 días después de contraer la influenza La información internacional confirma que es posible tener COVID-19 y otra enfermedad respiratoria al mismo tiempo Como influenza, por ejemplo Los expertos en salud del planeta están analizando qué tan común puede ser esto Las complicaciones de la influenza pueden incluir neumonía, infecciones del oído, sinusitis y agravamiento de afecciones crónicas como asma En el caso de las personas con diabetes, es especialmente importante que no abandone su tratamiento para esta condición Que se mantenga hidratado Recuerde también que algunos de los síntomas de COVID-19 e influenza son similares Por lo que puede resultar difícil distinguir entre ambas enfermedades si no se realizan pruebas de diagnóstico específicas No lo olvide, consulte a su médico o centro de salud y evite la automedicación Quédese con nosotros para escuchar la entrevista de esta tarde Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Diabetes y Yo Hoy vamos a conocer más de influenza Los tipos que hay, si uno puede infectarse de ella y de COVID al mismo tiempo Y bueno, muchos, muchos otros temas, muchas preguntas y dudas que aparecen Y mi querida Gisela, ¿puedes presentarnos a nuestro invitado, por favor? Muchas gracias Maru, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa dedicado a salud Y justamente como bien Maru lo acaba de comentar Es importante hablar de influencia en este entorno Y por eso invitamos al doctor Ángelo Quirós Él es médico cirujano egresado de la Universidad West Hill Y gerente médico del Laboratorio Silanes Doctor, gracias por acompañarnos Hola Gisela, hola Maru, ¿qué tal? De verdad que me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes Compartiendo estos momentos Y sobre todo informando a la población Y a todos los que nos escuchan sobre esto Que también es una temática en el día a día, ¿no? Como lo es la influencia Gracias nuevamente por la invitación Gracias doctor, pues siempre invitamos a un experto Para que nos quede muy claro Todo lo que son las definiciones de las enfermedades Y cómo son sus diferencias No hay que confundir ¿Qué es la influencia doctor? ¿Y qué es el COVID-19? Me imagino que habrá algunas similitudes Algunas y bastantes diferencias O algunas diferencias ¿Cómo nos puede explicar esto doctor, por favor? Claro que sí Maru Bueno, lo más importante hoy por hoy Es que la influenza es una infección Que también se produce por un virus Este virus, pues bueno Produce lo que hoy llamamos un catarro Que es la sintomatología O los síntomas se pueden parecer a COVID COVID también es una infección viral Producida por un virus Principalmente un coronavirus Hoy vivimos en México Y sobre todo desde la pandemia pasada Que fue en el 2009 Con el virus de la influenza H1N1 Que bueno, sin duda esto Cada estación o cada invierno Se presenta nuevamente y se repite ¿No? Una de las similitudes Sobre todo pues es este cuadro Que hablamos de la sintomatología Como fiebre, cansancio Estornudos, dolor de garganta E inclusive también Pues bueno, toda esta parte de Los ojos rojos O inclusive la constipación a nivel nasal Algo muy importante, Maru Y esto es algo que es relevante Para nosotros a nivel De la Secretaría de Salud en México Hasta la semana número 3 Epidemiológica Dentro de la Secretaría de Salud Tenemos reportados Maru Gisela 2,134 casos Estos casos, pues bueno Principalmente Son de la influenza De un tipo de virus Que se llama H3N2 Y solamente se reportan Dos casos de influenza H1N1 Esto hasta el día 23 de enero Y esto es muy importante Porque hoy Lo trascendental de todo esto Es que estamos coexistiendo Con dos enfermedades Que están al mismo tiempo Por un lado La infección por COVID-19 Por el virus SARS-CoV-2 Y por el otro La influenza Ambos Bueno Tienen una sintomatología Muy parecida Pero lo más importante Es que hoy Tomando las medidas De prevención Que conocemos Y que no debemos De bajar Y seguirnos cuidando Podemos a disminuir Su transmisibilidad Doctor Y en este sentido ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo puedo saber Que lo que tengo Es influenza O COVID? ¿Se puede saber? Muy bien Estas pruebas diagnósticas Son dos que existen Una que Estamos un poco Más familiarizados Que es Ya sea la de antígenos De COVID-19 O la de PCR Sin embargo También existe Una prueba rápida Para poder detectar Influenza La gran mayoría De los casos De influenza De este virus Son por dos Subtipos Que son El tipo A Y el tipo B Entonces Se puede realizar Una prueba rápida Para hoy Conocer Sin duda ¿Qué es lo que está Padeciendo el paciente? Y sobre todo Cuando tenemos Estas Estas similitudes Y estas diferencias ¿No? Algo muy importante Pues bueno Cuando hablamos De los síntomas Y cuando hablamos De estas similitudes Pues ya lo hemos platicado Son muy parecidas Con el El contagio Del virus SARS-CoV-2 Que produce El COVID-19 Pero una de las Diferencias También es importante Es la severidad Y sobre todo El tiempo Que dura La sintomatología Cuando hablamos De influenza Hablamos de que El paciente O la persona Puede experimentar Estos síntomas Alrededor de Desde el primer día Que tuvo contagio Con alguna persona Hasta cuatro días después Y como hoy conocemos Este Inclusive COVID-19 Se puede prolongar Hasta por 10 O 14 días Doctor Me imagino Bueno También Me está diciendo Que hay variantes En la influenza O sea Que hay mutaciones Como en el COVID ¿Podemos tener Las dos enfermedades Al mismo tiempo? O sea Haber sido contagiado De influenza Y a la vez De COVID Sí Es muy probable Maru Sobre todo Por eso es muy importante Que inclusive Desde noviembre Del año pasado Desde el 2021 Se inició La campaña De vacunación Con influenza Al igual Al igual Como lo aprendimos Con COVID Con la influenza Debemos estar vacunados Sobre todo Las poblaciones De alto riesgo O con enfermedades O comorbilidades Y pueden coexistir Las dos enfermedades Al mismo tiempo Que hoy la conocemos Como flurona Flurona habla De un contagio Al mismo tiempo Tanto del virus Que produce La enfermedad De COVID-19 Como de la influenza Como hoy lo dije Sin duda Estas pueden coexistir Y la severidad De la sintomatología Puede ser aún mayor Es muy importante También conocerlo Que la vacuna Nos ayuda Tanto de influenza Como de COVID A que esta sintomatología O esta severidad Sea menor Pero esto no quiere decir Que no nos podamos contagiar Al contrario Las medidas Se deben seguir tomando Y sobre todo Acercar a todos A la vacunación Hoy pueden acercarse A su centro de salud Tanto para buscar La vacuna de influenza Y sobre todo A estas poblaciones Que se consideran De alto riesgo Adultos mayores Mujeres embarazadas Niños Y lo más importante Que tengan enfermedades Como diabetes E hipertensión Que esto es bien relevante Hoy sabemos Que estas dos enfermedades Que están en el país Nos pueden aseverar O sobre todo Controlar un poco más Estas complicaciones Más bien Descontrolar Estas complicaciones Y eso nos lleva A tener un riesgo mayor En los hospitales O inclusive Dentro de la misma Consulta médica Doctor, entiendo Que en los datos Que citas Justamente De la Secretaría De Salud De los datos De influenza Hay tres casos De influenza Que además Era un paciente Con COVID ¿O son más casos? No tenemos todavía Datos reportados En el sistema De salud Como tal De que se esté Vigilando De forma Como el COVID-19 O influenza Cuando hablamos De una comorbilidad Es decir Cuando hablamos De flurona Pero sí tenemos La información Epidemiológica Hoy regresando Los casos De influenza Reportados Hasta el 23 de enero Son 2,134 casos De estos 2,134 casos Afortunadamente Y digo afortunadamente Porque pues bueno Sin duda Produce una menor Severidad Es el virus De la influenza H1N1 Que solo se reportan Dos De estos 2,134 casos Y el resto Son variantes Un poco más controladas ¿No? Entonces eso Nos habla de que Pues bueno Sin duda La vacunación Y sobre todo Las medidas Que la población Está tomando Contra el COVID Nos están ayudando También influenza Algo muy destacable Que a veces Se cree que no sucede Pero sí también Hay defunciones Por influenza Y esto es bien importante Porque estas defunciones ¿Por qué se dan? Recordemos nuevamente Que es una infección A nivel respiratorio Produce una inflamación En nuestros pulmones Que no nos permite Además respirar Pero también Esta inflamación Llega al resto Del organismo Y cuando hablamos De enfermedades Como diabetes De hipertensión Pues sin duda Son los pacientes Que más controlados Debemos de tener Para evitar Estas complicaciones Doctor Usted habló De varios tipos De 2 De influenza Entonces Quiere decir Que hay mutaciones También De este virus Y si yo me puse Una vacuna El año pasado No va a ser la misma Que me voy a poner Este año ¿Es correcto? Es Lo correcto Es decir Que dentro De estas variantes Como tal Del virus De influenza Lo más importante Es que año Con año Se presenta A lo largo De la estación Un tipo De variante Muy común En la población Y entonces Las vacunas Se van Modificando Se van Actualizando Año Con año Para que Esta variante En específico Se encuentre Dentro de la vacuna En el sector Público Tenemos Una vacuna Que es Trivalente Quiere decir Que contiene Tres cepas Dos cepas Del tipo A Y una Del tipo B Y también En el sector Privado Existe la que Es tetravalente Que son Con cuatro Variantes Que nos pueden Ayudar Como lo dije Nuevamente A A disminuir La severidad De esto El virus Cambia Si Los subtipos Los viriones Van cambiando Año con año Y esto Se presenta Dentro de los Periodos Hay un periodo Que se llama Interestacional ¿Qué quiere decir Esto para todos Los que nos Están Escuchando Este periodo Interestacional Habla desde Mayo Hasta inclusive Octubre En el que Igual se pueden Presentar Algunos casos De influenza Pero no Necesariamente Está dentro De la temporada Invernal A veces Tenemos La creencia O es un mito Que solo se Presenta en la Temporada Invernal Pero si hay Datos Con evidencia Científica De este periodo Interestacional Y es por eso Que inclusive A nivel De Secretaría De salud Y sobre Todo a todos Los que nos Están Escuchando Desde que Escuchen Que empieza La campaña De influenza Vacúnense Acérquense Nuevamente A su centro De salud A sus Profesionales De la salud Y sobre todo Más las Poblaciones Vulnerables Correcto Entonces El mensaje Es Vacunación De influenza No solo Nos protege En etapa Invernal En época Invernal Todo el año Podemos Enfermar De influenza Y que mejor Que estar Vacunados Doctor Y en ese Sentido Hablando De vacunación ¿Pudiera ser Que la vacuna De influenza Ejerza Cierta Protección Respecto A coronavirus O viceversa Que la vacuna De coronavirus Ejerza Cierta Protección Frente A influenza O nada Que ver Es una Muy buena Pregunta Y sobre todo Porque así Llegan Después Los pacientes A preguntarnos Lo más importante Es que cada Una Tiene Su formulación De anticuerpos Para contrarrestar La infección Que produce Alguna De ellas Recordemos Que son Dos Virus Diferentes De hecho Por eso Se está Trabajando A nivel Mundial Hoy que tenemos La presencia De COVID Para tener En un Futuro Una vacuna Que contenga Ambas Hoy Lo que existe Solo es Una vacuna Para influenza Y una vacuna Para COVID Nuevamente Regresando A COVID Pues bueno Lo que más Se presenta En estos Periodos Y estas Epidemias Estacionales Son el Tipo A Y el Tipo B Y como lo dije Los subtipos O variantes Pues bueno Son el H1 N1 H3 N2 Y el Tipo B Que produce Una infección Menos severa Son dos Vacunas Totalmente Diferentes Algo Que le recomiendo Mucho a la población Ahorita Que se están Dando los Refuerzos En COVID Vacunarse Con el Refuerzo De COVID Y sin duda Si no se han Vacunado Con influenza El mensaje Es acérquense A su centro De salud Vienen Temporadas Todavía Con frentes Fríos Cambios De temperatura Y que sin duda Eso hace Que seamos Más propensos A infecciones A nivel Respiratorio Doctor Doctor En datos De la Secretaría De Salud Pues Se informan Que se espera Un aumento De casos De influenza Por la temporada Invernal Alcanzando Su punto Más alto En enero Febrero Incluso En mayo De este año 2022 ¿Qué debemos De tomar en cuenta? ¿Cuáles serían Las recomendaciones Doctor? Lo primero Es saberlo Identificar Hoy Cuando tenemos Alguna sintomatología En general Pensamos Cuando hablamos De gripe Estacional O Lo que debemos Identificar Primero Es si está Producida Por un virus De la influenza Es por eso Que es importante Acudir a su médico Y que haga El diagnóstico Oportuno Hoy sabemos Que hay muchos Tratamientos Y sobre todo Que están Accesibles A los pacientes Y que ellos Pueden tomarse Pero mi recomendación Primero Es acercarse Al médico Y consultar Para descartar Influenza O COVID-19 Hay otros virus Que producen El catarro común O esta gripe O sintomatología Similar a gripe Y lo que debemos De hacer En este tiempo Es sobre todo Vacunarnos Cuidarnos Medidas Que hoy Conocemos Como Si se producen Estornudos Pues bueno Con Con el antebrazo Y con el codo Usar cubrebocas Lo más importante Es que Puede presentarse También tos Dolores musculares Fiebre Y lo más importante Es que Lo que va a permanecer Entre estos cuatro días Pues bueno Empieza a bajar Sin la necesidad Inclusive De algún tratamiento Más allá Es muy importante Es muy importante Algo Maro Y Gisela Esta enfermedad Puede ser Leve Grave O inclusive Mortal La hospitalización Y la muerte Son más frecuentes En los grupos De alto riesgo Hoy Algo muy importante Que debo destacar También Es que esto Se puede evitar Sobre todo Llegando Al control Metabólico Al control De la diabetes De la hipertensión O inclusive De algunas otras patologías Hoy Uno de los desenlaces Que puede ocasionar Esto es también Una neumonía Y Pues bueno Sin duda Esto nos va a llevar A que tengamos Que acudir al médico Y no solo al médico Sino inclusive Poder ser Muchas gracias doctor Bueno pues vamos Amigas y amigos A una cápsula A nuestra cápsula De salud Que también es muy importante Y que es Materia Para ponerse en práctica Son consejos Muy Pertinentes Para ponernos En práctica Y retomaremos Nuestra conversación Con nuestro invitado El día de hoy Consejos de salud Para una mejor calidad De vida Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Mónica Brutado La Nutríloga De Quiero Saber Salud Espero que el día de hoy Te encuentres muy bien Ya estamos a mitad De mes Del primer mes De este año 2022 Y espero que estés Retomando todos tus hábitos De manera adecuada Recuerda que mantener Una alimentación Correcta Variada Equilibrada Suficiente Nos va a ser Tus niños Tus niños Ya sea Tus hijos Tus sobrinos Los vecinos A todos los niños Que tú tengas alrededor Pues bien El día de hoy Te quiero platicar un poco Sobre este tema Que han preguntado mucho ¿Cómo tiene que ser La alimentación de una persona Que es la alimentación de una persona Que lleve con cáncer? Bueno pues Esta condición De cáncer Lleva muchísimos cambios En el cuerpo Y evidentemente Hay una alimentación Para la preparación De algún tratamiento De cáncer Durante el tratamiento Y después del tratamiento Esta alimentación Tiene que ser Individualizada ¿Por qué? Pues porque va a depender Del tipo de cáncer Que se tenga Del tipo de tratamiento El periodo De este tratamiento Y por supuesto Del estado De la persona Y las condiciones Que necesite Para mantenerse En mejores condiciones Entonces bueno Puede ser que Esta alimentación Pueda depender No solamente De comer alimentos Que normalmente Consumimos Sin embargo Lo que bien te comento Va a depender Muchísimo del tipo Y el tratamiento Así como los efectos Secundarios Que la persona Pueda presentar Al tener Este tratamiento Las necesidades De nutrición De las personas Que viven con cáncer Va a variar De una a una Debemos de estar Los profesionales De la salud Especializados En este tipo De alimentación ¿Por qué? Pues porque se tiene Que identificar Ciertas cosas Debemos identificar Si la persona Necesita Consumir mayor cantidad De grasas El tipo de grasas Si necesita Consumir mayor cantidad De calorías O bien Si necesita Consumir Cierto tipo De nutrimentos Como los antioxidantes Porque recordemos Que el efecto Del tratamiento Va a ser diferente Nosotros O bueno Los especialistas En nutrición En cáncer Deben De estar Pendiente Todo el tiempo Del paciente Saber Cómo se siente Mantener Un nivel Elevado De fuerza Y de energía Mantener Un peso Y las reservas De nutrientes O de nutrimentos En el cuerpo La cantidad De grasa La cantidad De músculo Cómo se toleran Los alimentos Qué tipo De alimentos Son los más Tolerables Reducir el riesgo De ciertas infecciones Y por supuesto El objetivo Principal Es que La persona Sane Y se recupere Más rápidamente Respecto a las proteínas De manera rápida Les puedo decir Que son necesarias Para el crecimiento Y la reparación Del tejido corporal Así como Para mantener sano Nuestro sistema inmune Por eso es importante Que las consumamos Ya sean de origen vegetal O de origen animal A menudo Las personas Que viven Con cáncer Necesitan Más proteína Que una persona Que no vive con ello Por la cirugía La quimioterapia La radioterapia En temas de grasas Las grasas Tienen un papel importante En nuestro cuerpo En nuestra nutrición Porque son fuente Importante de energía Para nuestro cuerpo Nos va a ayudar También a almacenar Energía Nos va a ayudar A aislar Los tejidos del cuerpo Y a transportar Algunos tipos de vitaminas A través de la sangre Aquí hay que cuidar Por supuesto El consumo Porque hay que darle prioridad A cierto tipo de grasas Como son Las que provienen De aceites Como de oliva De canola Y evitar Las grasas Saturadas Y los carbohidratos Estos carbohidratos Como bien ya lo he comentado En diversas ocasiones Son la principal fuente De energía Para nuestro cuerpo Y nos van a ofrecer Este combustible Aquí hay que Dar un buen aporte De hidratos De carbono De preferencia Complejos Como es la fibra Sin embargo Bueno pues habrá también Algunos tratamientos Que van a considerar Todos estos Sin duda El equilibrio Es lo más importante Recordemos Que toda dieta Tiene que ser Individualizada Que debe de haber Un equilibrio Entre el consumo De todos los alimentos Para poder mantener Una salud En óptimas condiciones Yo me despido Soy Mónica Hurtado La nutrióloga De Quiero Saber Salud Y espero que Nos escuchemos En una cápsula más Y recuerden Visitar nuestras redes sociales Quiero Saber Salud Bonita tarde Nuevamente Estamos platicando Con nuestro invitado En esta ocasión Y hablando precisamente De la influencia Sus diferencias Sus similitudes También Con el coronavirus Doctor Hablando de esto ¿Cuáles serían Como Digamos Dentro de la sintomatología Lo que se parece Y lo que no se parece A ambas? Claro que sí Maru Vamos a empezar Por las similitudes Las similitudes Hoy Como lo conocemos Pues bueno Es fiebre Tos Esta sensación De falta de aire Un poco De dolor de garganta La nariz tapada Dolor de cabeza O inclusive Pues La pérdida Del olfato Esto es bien importante Cuando inició La pandemia Con el virus COVID-19 Y las variantes Principalmente De la delta Sabemos que Lo que más Producía Era justo La pérdida Del gusto Y el olfato Estas son Algunas similitudes Que pueden tener Con respecto A esta Cuando hablamos También De la De la Difere Perdón De otra De las similitudes Es el tiempo Que puede Brindar esta Enfermedad Hoy Tanto COVID-19 Como influenza Pueden pasar Uno o más días Aproximadamente Desde la que Personas infectan Hasta que comiencen A experimentar Estos síntomas Una de las diferencias Es el tiempo Como lo expliqué Anteriormente El tiempo La persona Puede experimentar Con influenza Desde el primer día O al siguiente día Que tuvo contacto Con alguien Que presentaba Esta sintomatología Hasta cuatro días Se puede infectar Y con COVID-19 Pues esto Se puede alargar Puede ser Desde el día Dos o tres Hasta inclusive El día Diez O algunos Datos tenemos También Que hasta Catorce días Después Se puede infectar Es por eso Que inclusive Las recomendaciones Iniciales Como todos Los recordamos Pues era De que te aizgaras Dos semanas O catorce días Para no tener Contacto Con Con las personas Y sobre todo Tomar las medidas Un Hacerlo bien Importante ¿Cuánto tiempo Debo De estar O puedo Propagar El virus De las personas? Pues como lo dije El tiempo Puede ser Desde un día Desde que Hoy tenemos Contacto Con alguien Que tenga Una sintomatología Y el COVID-19 Es una gran diferencia La sintomatología Puede durar Más tiempo Y esto Sin duda Pues nos puede Llevar A todas Estas cuestiones Similitudes El de Cómo se propaga Se propaga Entre personas La verdad Es que Esto hace Que pues bueno Sin duda Hoy tengamos Todas estas medidas Inclusive A menos De seis O un metro Perdón De distancia Y se transmite Por estas partículas Que emitimos Al hablar Al toser Y que no se ven Son pequeñas gotículas Que bueno Sin duda Pueden llegar A infectarnos Las diferencias Con COVID-19 Pues bueno No está de más Decirlo nuevamente Si bien es cierto Se pueden propagar De formas similares Hoy El virus Del COVID-19 Es más contagioso Que el de la influenza Hoy por eso Vemos este Repunte Que inclusive Esta variante Omicron Pues lo que más Presente Es una alta Contagiacidad Y pues bueno Sin duda Esto puede Ser relevante Para tener Más casos En el país ¿Quiénes nos debemos De proteger? Pues bueno Principalmente Todos debemos De tomar Todas las medidas No bajar la guardia No porque Que seamos más jóvenes O que no tengamos Diabetes Hipertensión Sobrepeso Y obesidad Sino que todos Debemos protegernos Principalmente Adultos mayores Por eso los esquemas De vacunación Así se iniciaron Dentro del sector salud Personas con Algunas Comorbilidades Hipertensión Diabetes También este incluye También a mujeres Embarazadas Y hoy por hoy Cuando hablamos De COVID-19 Pues son Son especialmente Más graves En personas Que pues tienen Alguna comorbilidad O enfermedad Inmunológica Por ahí Me habían preguntado Alguna vez ¿Por qué te piden Que pase un tiempo Entre vacuna de COVID Y vacuna de influenza? Es una pregunta Que sucede mucho Y es bien interesante Me gustaría Contestarla Para todo el público Que nos escucha Maru y Gisela Y es principalmente Porque Si hoy me vacuno Con influenza Hoy me vacuno Con COVID Nuestro sistema Inmunológico Empieza a reaccionar Contra Este virus Y empieza a crear Anticuerpos Por lo cual Nuestro sistema Inmunológico Empieza a disminuirse O verse mermado Del 100% Se recomienda Que pasen Por lo menos 5 a 7 días Para que podamos Vacunarnos Ya sea con COVID O con influenza Nos podemos vacunar Se recomienda 7 días Posterior a la misma O inclusive Hay otros Que toman medidas Un poquito más Severas en el tiempo Dependiendo del tipo De paciente Esto es muy importante Para que Lo podamos Entender con todo Nuestro auditorio Maro Gisela Y doctor Angelo Estas recomendaciones Que nos dan Son muy Nos das Son muy importantes Y ahí quiero Tomar la pauta Que nos dejas Para hablar Sobre Personas con diabetes Sabemos que En población Que tenemos Esta condición Es sumamente Importante Estar vacunados Y me parece Que la vacuna De influenza Es una De nuestras Prioridades En cuanto empieza La temporada De vacunación ¿Por qué? Exactamente ¿Por qué Las personas Que vivimos Con diabetes El tema De la influenza Es exactamente El mismo caso De COVID Puede Complicarse Una Influenza En una persona Que vive Con diabetes Sea el tipo Que sea Tanto de influenza Como de diabetes Y tipo 1 O tipo 2 Muy bien Esto es algo Muy importante Y por eso Enfatizaba A lo largo De toda esta De toda esta Sesión Que para mí Lo más importante Es que alguien Que vive con diabetes Hipertensión Debe estar controlado Centrándonos Un poco Más En diabetes Hoy sabemos Que esta Variación En las concentraciones De glucosa O azúcar En la sangre Hacen Que pues Sin duda Se cree Un estado En el cual Nosotros hablamos Que es idóneo Para no llegar A un control Metabólico Y que las enfermedades En este caso Virales Pues tengan Una severidad Mayor ¿Qué quiere decir Esto? Que bueno Sin duda Es bien importante Porque No quiere decir Que al paciente Que vive con diabetes Hoy Se le va a pegar Más O se va a contagiar Más rápido Del virus Eso no es así Lo que sí quiere decir Es que Si tuviera alguna Complicación O la misma Severidad De la infección Puede ser mayor Y esto Es básicamente Por dos razones Cuando hablamos De variaciones De la glucosa En la sangre O del azúcar En la sangre Para el público Que nos está Escuchando Bueno Produce Que nuestros anticuerpos Y nuestro mecanismo De defensa Ante cualquier infección Sea menor Por lo cual La severidad Causa Que esto Pueda Causar Que sea Más severo Hoy Sabemos Y aprendimos Así que Con los primeros datos Que nos arrojaba COVID Y sobre todo También influenza Nos hablaba Que los principales Que tenían Esta problemática De severidad Pues eran los pacientes Que viven con diabetes O que tenían Hipertensión O inclusive Alguna enfermedad Inmunológica O cáncer Hoy Sabemos Que entre más Estemos controlados Los que Viven con diabetes Pues sin duda Eso va a ayudar A que La severidad Sea menor Que el organismo Pueda defenderse Y sobre todo Tenga todas las armas Para poder tener Un mejor control Ante esta infección Viral Una de las cuestiones Que me gustaría Agregar es Además De un buen control En los pacientes O las personas Que viven con diabetes Lo que también Se recomienda Es Pues bueno Sin duda Toda esta parte Inmunológica Que ayude A incrementarla Es decir Aún cuando estamos Dentro de casa Los que tienen El privilegio De poder estar Trabajando desde casa Pues seguir activos Estar realizando Los cambios En el estilo de vida Que tanto es importante En nuestro país Hace Un par de semanas Un paciente Inclusive Me preguntaba Que por qué Se había contagiado Si era joven Tenía 36 años Vivía con diabetes Y solo tenía Sobrepeso Y una de las cosas Es bien relevante Hoy en México El sobrepeso Y la obesidad Tenemos datos Inclusive De la encuesta De salud Y nutrición 2018 Que nos habla Que 7 de cada 10 adultos Tienen sobrepeso Y obesidad Y esa misma Situación Ya es una enfermedad Que produce Inflamación Y entonces Esta inflamación Aún nada Lo que produce El virus Como reacción Pues bueno Sin duda Nos habla De que Entre más Controlemos A alguien Que vive Con diabetes Que esté En sus metas Que esté Realizando Estos cambios De estilo de vida Pero también Aquellos que no Viven con diabetes Pero tienen Sobrepeso Y obesidad Es el momento Hoy más que nunca De poder cuidarnos De poder Enfrentarnos Estos cambios En el estilo De vida De poder Mejorar Nuestra alimentación Y lo más importante Y que agradezco Gisela y Amaru La invitación Es que tengamos Información Y de digna Idónea Y sobre todo En tiempo real Doctor Quiroz ¿Cuáles son los Tratamientos Para la influenza? Es una excelente Pregunta Amaru Los tratamientos Cuando hablamos De influenza Tenemos antivirales Que se están comercializando Actualmente hoy En México Antes de continuar Con esto Me gustaría Recordarle A todos los Que nos están Escuchando Acérquense A su profesional De la salud Sin duda Hoy la automedicación No debe de seguir Debemos de tener Claros Que debemos De primero Descartar Influenza O COVID Y sobre todo Que tenemos Antivirales Tratamientos En México En México Que nos pueden ayudar Inclusive Hoy les puedo Mencionar Que Próximamente Dentro De la Farmacéutica Mexicana En la cual Estoy trabajando Tendremos Un antiviral Para la influenza Que con una sola toma Se va a ver Mejoría Desde las primeras 24 horas Entonces es algo Bien interesante Que produce Sin duda Un orgullo Para México Pero lo más importante Nuevamente Acérquense a su Profesional de la salud Tenemos antivirales Que nos pueden ayudar A las infecciones Cuando ya la tenemos Aun cuando tenemos La vacuna Nos podemos infectar Sin duda Pero que esto Con un buen diagnóstico Y acercándonos Al médico Adecuadamente Y no Realizando Automedicaciones Nos puede ayudar Para llegar más rápido A una pronta Recuperación Y sobre todo A nuestras actividades Diarias Gracias doctor Gisela Doctor ¿Cuál es la diferencia Entre un antiviral Y un antibiótico? Excelente pregunta Gisela Y eso es algo Que a mí me gusta Mucho reforzar Hoy Es muy importante Cuando hablamos De antivirales Es que es Un medicamento Que nos ayuda A inhibir O disminuir La replicación viral Recordemos Que los virus Empiezan a replicarse Y hacen copias De sí mismos Para poder propagarse Y el antibiótico Es un medicamento Que mata O inhibe Ya sea El crecimiento De algunas bacterias O inclusive Disminuye Su propalacia Esto es algo Que se confunde Mucho Sobre todo Cuando hablamos De infecciones A nivel respiratorio Y en otras Es muy recomendable Por eso Que diferenciemos Entre la infección Viral Y bacteriana Nosotros Lo que decimos En la parte Científica Es que Cuando somos Adultos Es muy probable Que cuando hablamos De infecciones Respiratorios Inicien Con una infección Viral Es por eso Que no se deberían De dar Antibióticos De forma Irresponsable Sino más bien Diagnosticándola Adecuadamente Que descartemos La infección viral Y si tienen La sintomatología Pues en ese momento Sin duda Podemos dar Un antibiótico Pero primero Descartando La infección viral Y sobre todo No abusando De los antibióticos Porque muchas veces Sucede Que hasta el mismo Paciente lo pide ¿No? Llega Llega a consulta Y dice Doctor Me puede dar Tal medicamento Porque sé que Con eso se me quita Y no es así ¿No? La realidad es Que sí tenemos Que saber diferenciar Cuán es una infección Bacteriana Cuán es una infección Viral Y lo más importante Y reitero nuevamente Es tener esta información A la mano Nosotros En el laboratorio En www.medpoint.com.mx Pueden encontrar Información Para el público En general Basado en eso En cómo Y cuándo Yo puedo tener Una infección bacteriana ¿Qué debo de preguntarle A mi médico? Que eso es bien importante Y sobre todo No tener un uso Irresponsable De los antibióticos Cuando no es necesario Doctor Quiroz Como ya hay Pues varias infecciones A varias infecciones En vías aéreas Entonces A lo mejor Hay confusión Cuando la gente Dice No Es una simple gripe Entonces ya descartamos Que la gripe ¿Qué es la gripe? Para diferenciarla Ya de la influenza ¿O la gripe Es la influenza ¿O qué? Porque Podríamos hacernos Bolas Es una muy buena Pregunta Y yo me gustaría Reforzar Que una gripe La gran mayoría De los casos En medicina No tenemos absolutos Si no tenemos Pacientes Personas Es producida Por el virus De la influenza ¿No? Cuando hablamos De una gripe Estacional Un catorro común Muy seguramente Será producido Por el virus De la influenza No se descartan Otras cuestiones Más obviamente Y esto es algo Bien importante Inclusive me gustaría Recalcar Con COVID-19 Si bien es cierto Hoy Los casos Que se están Presentando En COVID-19 Tienen una menor Severidad Eso no quiere decir Que en algún paciente Como lo platicamos Hoy con Gisela Que pueda tal vez Vivir con diabetes Estrés controlado Y ya vacunado Y se infecte Por esta nueva Variante Omicron Pueda tener Una mayor severidad ¿A dónde va Mi comentario? No desestimemos No es Una gripe común El COVID-19 En estos momentos Nos está ayudando Muchísimo En la campaña De vacunación Esto es sin duda Y sobre todo Que ya aprendimos A identificarlo Y acercarnos A nuestro médico Una de las diferencias Que se me olvidó Decirles Y esto es bien importante Es que cuando hablamos De influenza Y COVID Una de ellas Salvo en los casos Más severos Te puede presentar Una desaturación Que quiere decir Que te disminuya La concentración De oxígeno En la sangre Que es influenza Pero COVID No COVID Si te lo puede provocar En sus estadios Más severos Y sin duda Pues esto es preocupante Y sobre todo Para llegar al contra Es por eso Que nuevamente reitero Y regreso a tu pregunta Si es En su gran mayoría De los casos Se puede decir Que es una gripe Causada por el virus De la influenza Hay que saber De qué tipo Y sobre todo Que lo podemos tratar ¿No? Gracias Doctor Quiroz Y en ese sentido Me regreso un poquito ¿Cómo Uno? ¿Cómo ¿Cómo vas a ver El doctor? Yo Me enfermo Y no sé Si es influenza Lo que sea ¿Cómo vas a ver El doctor? Uno Si tengo influenza Dos ¿Qué tipo de influenza? ¿Qué tipo de pruebas Existen Para determinar esto? Supongo que de acuerdo Con el diagnóstico O más bien Con la determinación Del tipo de influenza Entonces vendrá El tratamiento ¿Estoy en lo correcto? Es muy importante Gisela Responder a estas preguntas Que me haces Primero Antes de las pruebas Hay que hacer Y escuchar al paciente Hacer un buen Una buena Historia clínica Que nosotros le llamamos Conocer Si dentro de sus contactos Ya sea un día previo O días antes Tuvo contacto Con alguien Que tuviera sintomatología De COVID O influenza Y si recordamos Las similitudes Que decía Es un día antes Pude haber tenido Contacto con alguien Que tenía estornudos Ojos llorosos Cansancio Y que al otro día Yo también lo empiezo A presentar Es muy seguramente Aquí en ese momento Que el paciente Se haya contagiado La persona Con Con influenza No obstante Si el médico O el mismo Paciente Tuviera alguna duda Hoy a nivel De laboratorio Podemos realizar Dos pruebas La primera es Y hoy existe Esta prueba médica Que es bien importante Es descartar COVID-19 Y podemos hacer Una prueba rápida De antígenos Una vez que salga Negativo Pues podemos ir Por la prueba Rápida de influenza Esta prueba rápida De influenza Nos va a decir Dos cosas Lo primero Que si es tipo A O tipo B Y lo segundo Si el paciente Lo tiene No vamos a poder saber Qué subtipo De influenza Es decir H1N1 H3N2 Etcétera Pero si vamos a poder saber Si el paciente Tiene COVID-19 Influenza Y sobre todo Influenza tipo A Y pues evidentemente COVID-19 Entonces es por eso Que es muy importante Gisela Maru Pues bueno Sin duda Esto el médico Dentro de la consulta médica Pues lo va a determinar Y sobre todo Que la sintomatología Hay diferencias Aunque justo eso Causó algunas confusiones Iniciales Con esta nueva variante De Omicron Que era pues bueno Esa palabra Que es una leve Gripita O un catarro común Y pues bueno Afortunadamente La población Se hizo la prueba Y pues supo En ese momento Que tuvo COVID-19 Y esto es bien importante Porque Se ha vuelto algo Trascendental ¿No? Cuando tenemos COVID-19 Algo que sí ha estado sucediendo Entre la población Es que le avisa Sus contactos Oye Este Pues Acabo de Tiva COVID Y sin duda Pues eso hace Que los demás Tomen las medidas O sobre todo Puedan ir nuevamente Por la prueba Pero hoy Por hoy Podemos saber Si el paciente Tiene COVID-19 O influenza Gracias Doctor Quiroz Doctor Ahora nos gustaría Escuchar Porque la mayoría De nuestro Auditorio De las personas Que nos siguen En este programa Viven con la condición De la diabetes ¿Qué hacer Si tengo diabetes Y vivo con diabetes Y me acabo de contagiar De influenza O de COVID También O de las dos Primero Respirar Y mantener la calma Esto va a sonar Trillado Pero es lo más Importante Si hoy vives Y se vive Con diabetes Lo primero Es que afortunadamente Se tiene ya Un diagnóstico En el cual Tanto diabetes Como COVID O influenza O ambas Están coexistiendo Dentro 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 Del día A día De esta persona Que puede haber sido Infectada Y que vive Con diabetes Lo segundo Y más importante Mantener el control Metabólico De cada uno De nosotros Sobre todo Manteniendo Nuestros niveles De glucosa De una forma Consistente Es decir Que no haya Variaciones De estos picos Al contrario Evitarlos Y sobre todo Seguirse tomando Su tratamiento Hay veces Que puede generarse Confusión Y sobre todo Dejar el tratamiento Por darle prioridad Al tratamiento Puede ser Ya sea de la tos O de la fiebre Que es sintomatológico Entonces Lo primero Que debe hacer Alguien Que vive con diabetes Es mantener la calma Controlar Nuevamente Y seguir tomando Sus medicamentos Seguir con Con su alimentación Adecuada Consultar con su médico Hidratarse Recordemos Que la fiebre Aunque no lo persiste De forma inicial El paciente O la persona Pues esto Genera pérdida De líquidos Y pues sin duda Pues hay que reponerlo Si no hay más Que la hidratación Y cuando hablamos De hidratación Pues más que nunca Un paciente Que vive con diabetes Pues debe de mantener Un estilo saludable Y esto lo digo Siempre que me lo preguntan No solo es una persona Que vive con diabetes Es cualquiera de nosotros Debemos de tener Este equilibrio Y esto Y sobre todo Este control Dentro de nuestra ingesta De nuestros líquidos Y sobre todo En nuestros estilos De vida Realmente Si lográramos Estos pequeños cambios Este impacto Pues nos va a crear Una salud bien hecha En México Sin duda Crear historias Hacer de la vida Una historia saludable Y que en México Y que en México Podemos contrarrestar Entonces Es muy importante Que el paciente Que vive con diabetes Que se haya realizado Ya sea que su médico Se lo haya Recetado Realizarse una prueba Rápida de COVID O influenza O que esa misma persona Se la hizo Porque tuvo contacto Con alguien Acude a su profesional De la salud Inmediatamente Y sobre todo Él le va a dar Las indicaciones Adecuadas para eso Pero estas medidas Si las tenemos en mente Serán dispensales Para mantener el control Y sobre todo Disminuir la severidad De cualquiera de las infecciones Tanto influenza Como el SARS-CoV-2 Doctor Y todavía se sabe Se está analizando mucho Nuevos datos Sobre COVID Pero en el caso De influenza Hay información Respecto a Lo que una persona Que vive con diabetes Esperaría Sabemos que Ante cualquier infección Los niveles De glucosa O azúcar En la sangre Tienden a elevarse Justamente Porque es una Forma parte De la respuesta Natural Del cuerpo Pero en el caso De las personas Que vivimos con diabetes Las infecciones Son un desafío Que tenemos que enfrentar ¿Qué pasa con influenza? Es una muy buena pregunta Gisela Lo que sucede Con influenza Es Lo voy a decir Es una Una severidad Menor Que hoy Lo que vivimos Con SARS-CoV-2 Yo te podría decir Que una de las Complicaciones De la influenza Es neumonía Y se va Y se ve más En pacientes Que tienen un Alto descontrol O sobre todo Que no saben Que viven con diabetes Y esto es bien importante ¿No? Porque si bien es cierto Hoy estamos platicando De influenza y COVID Hoy me gustaría Decirles a todos Los que nos escuchan No le tengamos Miedo a diabetes No le tengamos Miedo a hipertensión Al contrario Entre más pronto Sepamos que lo tenemos Nos va a ayudar A poder Tener una mejor Calidad de vida ¿Qué pasa con influenza Y diabetes? Es una severidad menor No obstante En estos En estos Asistentes O personas Que viven descontroladas Y tienen alguna otra Comorbilidad Más allá de diabetes Pues sin duda Habla de que puede ser Mayor Severidad Y como lo dije Si se reportan De funciones Por influenza No al mismo nivel De COVID Pero si se reportan Entonces Es bien importante Esta respuesta Inmunológica Y metabólica Del cuerpo Que permite Descender A nuestro organismo Y que a veces La hiperglucemia O estas altas Concentraciones De azúcar O glucosa En la sangre Pues hacen Que no necesariamente El cuerpo Se pueda defender Adecuadamente Y produce Algo que nosotros Llamamos Una inflamación Sistémica Que persiste No solo Cuando está Contagiado Con influenza Sino que además Persiste Si el paciente Además le sumamos Que tiene sobrepeso U obesidad A manera de conclusión Porque ya nos acercamos Casi al término De nuestro programa Doctor Sumando A todas Estas recomendaciones ¿Qué más Nos puede Agregar Por favor Primero Lo que agregaría Sería Que todos Los que nos Están Escuchando Es No toda Enfermedad Respiratoria Es COVID Esto es Bien importante Que ahorita Justo Desde Noviembre Del año Pasado Hasta Marzo De este año Se puede Esperar La temporada De influenza Segundo Que la Influenza Una de las Maneras De prevención De poder Prevenir Los contagios Y sobre todo La severidad De la enfermedad Es a través De la vacunación Muy importante Que todos Se puedan Acercar A sus Centros De salud Y vacunarse Contra el virus De la influenza Tercero Y muy importante Existen Tratamientos Que sin duda Les van a ayudar Para una pronta Recuperación Que su profesional De la salud Se los va a poder Recomendar Recetar Y sobre todo Darles el diagnóstico Oportuno Para los que viven Con diabetes Es muy importante Seguir manteniendo El control Metabólico Guardar Calma Y digo la calma Porque si bien es cierto Hay que alarmarnos Pero hay que alarmarnos Haciendo acciones Y estas acciones Son tomando Nuestro medicamento Acercándonos A nuestro médico Que él nos dé Las mejores Recomendaciones Posibles Para este tratamiento Y eso nos va a ayudar Sin duda A tener Una adecuada Recuperación Y ya para cerrar Y por último Considero bien importante Los programas Y sobre todo A los medios De comunicación A quien reconozco Abiertamente Gisela Amaro Como ustedes A nuestros profesionales A nuestros profesionales De la salud Crear una salud Bien hecha Y sobre todo Hablar de historias De vidas saludables Que juntos Medios de comunicación Los que nos están Escuchando Profesionales de la salud Podemos hacer de la vida Una historia saludable Y ya para cerrar Y agradecer No se les olvide Que en www.medpoint.com.mx Hay recomendaciones Tanto para profesionales De la salud Pero principalmente Para los pacientes Y público en general Que están Realizados por profesionales De la salud Y que sin duda Van a ayudar A contestar más dudas Algo que yo creo Muy importante Es que en esta era digital La información Debe ser accesible Para todos Pero lo más importante Que esté validada Y sobre todo Que acerque A un profesional De la salud Cuando se tenga Alguna duda Y no nos automediquemos Creo que hay posibilidades Y sobre todo Podemos prevenirlo Y que hoy Estamos en temporada Invernal Sigámonos cuidando Abrigándonos bien Evitando cambios Bruscos de temperatura Por el día Abrir ventanas Mantener ventilado Y sin duda Pues evitar Lo más posible Que si vemos O estamos cerca De personas Que tienen alguna sintomatología Pues tomar las medidas Que hoy conocemos Sana distancia Por bocas Y lavado de manos Parte de una salud Y una higiene Que debemos de tener Ciertamente todos Doctor, perdón Lo dijo muy rápido Muchas gracias Lo de la información Fue rapidísimo ¿Dónde podemos adquirir Más información? Si no nos puede Deletrear O decirnos más despacio Por favor Claro que sí Maruna Disculpa Es www.medpoint.com.mx Ahí pueden ingresar Tiene información Nuevamente Realizada por Profesionales de la salud Validada Y sobre todo Que va a ayudar A acercarnos Y resolver algunas dudas Lo más importante Que pues es para nosotros Es dárselo a conocer A todos Y nuevamente Que la prevención Está en nuestras manos Y podemos realizarlo Sin duda Doctor, pues muchas gracias Gracias por estar de nueva cuenta Con nosotros El doctor Ángel Quirós Médico cirujano Egresado de la Universidad West Hill Y gerente médico De laboratorio Silanes Doctor, un gusto Volver a encontrarnos Con usted Gracias Maru Gracias a Gisela Y sobre todo A todos ustedes Y nuevamente Mi reconocimiento Por esta gran labor De informar a la población Diaria Muchas gracias Gracias Y queremos agradecer Como siempre A todos nuestros Amabilísimos Escuchas Por acompañarnos En este programa En esta emisión Recuerde todos los viernes En punto De las 12 del día Diabetes Y yo Propuestas Que pueden mejorar Nuestra calidad de vida Todo el equipo Se despide de ustedes Participamos en este programa Mario Ledesma Oscar Guerra Nacho Casas Brisa Sánchez Gisela Ayala Y María Eugenia Pulido Hasta la próxima Radio Educación Presentó Diabetes y yo Sondeos Reportajes Tips Cápsulas de salud Y mucho más Propuestas Estás Para lograr Una mejor calidad De vida Diabetes Y yo Diabetes Y yo Diabetes Y yo O Gracias por ver el video.